¡Hola, pataditas! Espero que estén partiendo muy, pero muy bien. El día de hoy es cumpleaños de mi hermanita. Ella siempre hace cosas lindas por mí. Y hoy yo le traigo una sorpresa. Acompáñame. ¡Soy Ricky Chow! Le voy a llevar el desayuno a la camita, fíjense. ¿Pero qué le vas a dar de desayuno? Unos cofes y un juguito. Muy bien. Este es su plato favorito de viaje y lo voy a poner. ¡Pesón! Pues sí, no, ya vamos a preparar otros, ¿va? Ok. A las patrañitas, ¿no te hizo? Pues oye, pero este es el que se le cayó, ya no sabíamos lo regí. Pero ya no se lo hacíamos, ¿verdad? Ya servimos otro y vamos a dejar salir. Vamos. Estas son las manitas que cantan. En realidad todo fue idea de Nati, porque ella quería traerte el desayuno. Pero como no sabe cocinar, pues me pidió ayuda, ¿verdad? Y te contó algo súper triste. Venía Nati con la charolita así en la escalera y se le cae todo el desayuno. Y lloró. Pero lo volvimos a hacer, ¿verdad? Ricky, antes de que te acabes tu desayuno, Nati te tiene un regalo. Y aquí está Nati. A ver, a ver, ábrelo. Está pesado, ¿eh? A ver, ábrelo. ¿Durmes con scrunchies? ¡Qué cool! ¡Está bien padre! Un paquete de mamasos y unas plumas. Son como los que abrieron y hoyos. Oye, ¿pero no tienes curiosidad saber qué hay en ese paquete? Sí. A ver, ábrelo, porque todos queremos ver qué es. Alguien se está tomando el jugo de hoyo. Sí. ¿Qué? ¿Sabes? ¡No! ¡Yo quería uno! Patrañitas, pues ya acabé de desayunar. Me la estoy pasando súper genial y apenas son las 9 de la mañana. Justo acabo de ver sus fotitos de Instagram, mensajitos, todas sus felicitaciones. Oye, Regi Show, te queremos dar un regalo más. ¿Estás lista para abrirlo? Sí. Cierra bien los ojos, Regi Show. Ciérralos muy bien. Viene el regalo. A ver, aquí, espera, todavía no puedes. Listo, Regi Show, ya puedes abrirlos. ¿Una cacota? Te voy a ayudar. No hice nada. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Un arco de luz. ¿Sí puedes sacarlo? Hace mucho tiempo lo querías, ¿te acuerdas? Yo creí que se lo iba a terminar pidiendo a Santa este año. Bueno, patrañitas, me voy a ir a bañar y a cambiar y ahorita nos vemos. Patrañitas, pues ya me cambié y como está haciendo muchísimo calor, me puse esta blusita y este shortcito. Oigan, ¿qué creen? Mi papá ya me ayudó a montar el aro de luz. De hecho, ya grabé dos TikToks. ¿Quieren ver el aro de luz? ¡Vengan, vengan! Patrañitas, ya estamos aquí en mi cuarto y ya instalé mi aro de luz. No se ve tan bien que digamos por tanto cable, pero pues no es una decoración. Además, como lo voy a estar utilizando diario, creo que allí está muy bien. Patrañitas, yo estoy muy feliz porque he recibido muchas felicitaciones de ustedes. Mensajes, llamadas de mi familia, de mi mejor amiga. Pues hasta ahorita todo va muy bien y estoy muy feliz. Patrañitas, ahorita tengo pensado salir a buscar un pastel para Regi. Y no sé cómo me vaya, no sé si tenga éxito porque al parecer todo está cerrado. Entonces, pues, esperemos que todo salga bien y que sí encuentre algo. ¡Vamos! Patrañitas, mi mamá ya está preparando la comida y a mí también me gusta ayudar. Así que voy a hacer un arroz. ¿En serio? ¿Sí se hace el arroz? La verdad es que yo lo hago de una manera muy fácil y práctica con esta arrocera. Regularmente la cantidad que hacemos de arroz son dos casitas de estas. Entonces, en este colador voy a echar la primera tacita. Y ahorita lo vamos a enjuagar. Aquí está la segunda. Ahorita vengo, voy a enjuagarlo. No me tardó. Ahora lo siguiente es poner la cantidad de agua equivalente a lo que ya pusimos de arroz. Entonces, serán dos tacitas de estas de agua. Bueno, voy por el agua. ¿Listo, patrañitas? Aquí tenemos el agüita. Y normalmente le echamos dos cucharaditas de consome de pollo para que le dé un sabor más rico. Entonces, vamos a echarle... Una... Dos. Ahora vamos a revolverlo muy bien. Y ya que lo revolvemos muy bien, se lo vamos a echar a nuestro arroz. Ups, derramé poquito. Listo, ya limpié y ahora vamos a ponerle poquita sal. Si ustedes quieren, también le pueden poner verdurita, como chícharo, zanahoria, elote... No sé, lo que ustedes quieran. Pero aquí yo lo voy a dejar así. Y ahora lo vamos a revolver. Ahora la tapamos. Y la encendemos. Y como este botoncito de Cook ya está prendido, ahora solo hay que esperar a que se cocine. Patrañitas, vengo llegando. Y me siento un poco frustrado porque no encontré nada. Todo estaba cerrado. Fui a varias pastelerías. O sea, di muchas vueltas, no encontré nada. Y estoy un poquito triste porque no sé cómo hacerle para que Reggie tenga un pastel. O sea, para celebrarlo. Patrañitas, ya está listo el arrocito. Vean cómo quedó. Vean, vean cómo quedó. Se ve delicioso. Bueno, ahorita voy a comer y después los veo. Dos horas después. Hola, patrañitas. Miren lo que le compré a Reggie porque quiero que sea una sorpresa para ella. Es un número 10. Lo voy a dejar ahí para enseñárselos mejor. Está bien padre. Véanlo, véanlo. Creo que le va a encantar. Y además, como estamos en casita, pues quiero que se la pase muy bien. Ahorita, de hecho, le voy a hacer un masajito en sus pies y le voy a pintar sus uñitas y todo. Vamos a ver su reacción. Patrañitas, ya entré a casita. Ya escondí el globo para que Reggie no lo vea. Se lo vamos a dar hasta la noche porque acabo de recibir una llamada y tienen una sorpresa para Reggie. Pero no se la puedo decir. Así que mientras voy a ir a hacerle su masajito en los pies, a ponerle mascarilla, a pintarle sus uñitas y todo. ¿Va? Ahorita nos vemos. Patrañitas, me acabo de relajar mucho. Mi mamá me puso una mascarilla, me hizo un masajito en los pies y me pintó las uñas. Oye, ¿estás lista? ¿Para qué? Vamos a ir a tomarte una foto. Ok. Vamos. Me voy a cambiar para mi foto. Me voy a cambiar para mi foto. Patrañitas, ¿cómo escucharon? Reggie se fue a cambiar porque le dije que le íbamos a tomar una foto súper especial y pues vamos a ver qué se puso. Me puse esta playera. Patrañitas, Reggie piensa que la estoy esperando y todavía no sospecha de lo duro. Vamos a ver su reacción. ¿Qué pade es esto? ¡Oh! ¡Oh! Patrañitas, alguien se paró en la casa y vamos a ver quién es y mi mamá no me quiere decir. ¿Estás lista? Cierra los ojos. Ok. Con cuidado. Con cuidado. Sígueme. No le sigue. No le sigue. Yo aquí te agarro. Ven, 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 ven. Permíteme. Y... ¡Ahora! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Qué padre está! ¡Está bien bonita! Gracias a mis amigos de Famosa por este hermoso pastel. ¡Está bien padre! Y además te cuento algo. Nos salvaron. Porque tu papi fue en la mañana a buscar un pastel y todas las pastelerías estaban cerradas, ¿verdad? Ajá. Así que te ibas a quedar sin pastel y te ibas a tener que hacer 20 hotcakes gigante. Adiós. ¡A la bio! ¡A la guau! ¡A la bim bomba! ¡Rejichow! ¡Rejichow! ¡La, la, la! ¿Estás lista? Pero tienes que pedir el deseo, ¿verjichow? ¿Ya lo tienes? Uno, dos, tres. Patronitas, pues ya se terminó este día. Fue un cumpleaños diferente, pero muy especial. El mejor regalo que puedas recibir es estar con las personas que amas. Y el día de hoy yo estuve con mi familia, que son las personas que yo más amo y las que más me aman. Y agradezco mucho que todos se esforzaron para que yo estuviera feliz el día de hoy. Así que gracias a todos los que hicieron este día un día muy especial. Y no me quiero ir de este video sin antes hacer esto. Bueno, patronitas, pues hasta aquí. Bueno, patronitas, pues hasta aquí es este video. Si les ha gustado en el... Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, siganme en Instagram y en TikTok. En Instagram me encuentran como soyregichow y en TikTok como soyregichoway con doble I. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, patronitas! ¡Bye! ¡Bye! Deberías echarle un ojo al video anterior. Y mira, también te podría gustar este otro. Pasa al canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguir a Regi en Instagram.